Buenas tardes, me voy a colar un momentito en este vídeo porque sí que quería deciros una cosa y es que como muchos no me seguís por Instagram, me gustaría agradeceros los miles y miles y miles de mensajes que me habéis enviado después del vídeo. Estoy muy, muy, muy feliz con mi niño. No lo cambiaría por nada del mundo ni por mucho que me dijeran ahora oye, nos hemos equivocado y lo que traes es una niña. Simplemente es el primer momento como de, joder, he estado todo el rato llamándola ella, ella, ella y era como, no sé si le estás sintiendo que pueda pensar, o sea, al final es una paranoia que yo creo que te creas tú como madre porque os ha pasado muchísimas y me la habéis contado pero estoy enamorada de mi hijo y estoy súper contenta. Te quería deciros lo que muchísimas gracias, que estoy súper contenta, que quiero enseñar también que me habéis hecho algún regalito, algunos de vosotros que me seguís, os lo agradezco en el alma. No hace falta que me compréis nada, pero estamos súper agradecidos y que dentro de muy poquito pues podremos hablar del nombre. Os dejo con el vlog, que espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Buenos días por la tarde, iba a decir por la mañana. Últimamente, como ya os he dicho que no me estoy ni maquillando ni nada, es que ni me preocupa voy a salir así, vamos, digo eso como si me asustase mi cara, mi bigote sí un poco. Y bueno, pues nada, simplemente voy a hacer un pequeño vídeo, un vlog, vais a veniros por la tarde conmigo. Hoy es el primer día que voy con mi madre de compras para bebé. Vamos a comprarle algunas cositas que hemos estado viendo por la web de H&M y bueno, pues me da un poco de miedo a mi madre, tengo que decirlo, porque le gusta mucho pues obviamente por la ilusión comprar y comprar, así que la voy a decir que con tranquilidad y después os enseño las cositas y iré grabando un poco lo cago con ella y tal. No os asustéis por cómo tengo la casa, porque nuestra entrada es entrada virus. Dejamos aquí todas las zapatillas y todas las cosas para no pisotear y por aquí tengo bolsas pues de compras del bebé y esto que me he tenido que ir a hacer unas fotos. Fíjate que la camisa esta de la sirenita, que es una camisa de estas que yo llevo así típicas ancha y que ya tampoco puedo disimular mucho, que se me nota que hay aquí bebé. Ya estoy con la meme que como veis va con el radiolet porque es que le encanta el radiolet y aquí vamos con la máscara porque aunque nos hemos visto, yo qué sé. Bueno, ya no tiene el virus porque lo han hecho en la prueba y lo han dado negativo y yo se supone que tampoco así que voy a bajarme un poco esto. Aunque mira, con el bigote que tengo es casi mejor que no se vea. Sí, papá, como yo. Vamos a un H&M. Como os he dicho, ahí me trae ya en la bolsa porque es que el otro día fui a mi casa y yo le enseñé ya unas cositas que había comprado. Y me dice... Ah, bueno, yo tengo aquí algunas cosas y tal, total. Que me escribe hoy y me dice... No, es que como me ibas a regañar por comprar cosas, como que tenía más cosas que no me había dado. Por eso os digo que me da miedo porque eso es una persona que le gusta mucho comprar cosas. Entonces ve algo, sea barato o no, y dice venga, 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 para sacar. Si puede venir con cien cosas, con cien cosas. Entonces es un poco peligrosa. Y ahora pues es que la verdad yo he visto muchas cosas y ahora soy yo la que quiere muchas cosas. Claro, es que al final esto es un poco... Lo que pasa es que tengo la casa, como os estaba diciendo, pues llena de historia. Otro día a lo mejor vamos a primar, pero yo creo que de momento hoy, como en el H&M, lo que no sé yo, si va a estar allí todo lo que quiero, pero bueno, si no lo pido online. Que Sol, ¿qué hace? Vamos aquí, voy a disimular. Es que ese estrechito de aquí, miren, miren, miren qué pie. En el H&M. Y ella emocionada, viendo a comprarlo todo. Es que es todo tan diminuto. ¿Dónde vas con todo eso? No. No, con todo eso. Esto es lo que hemos comprado. Madre mía, y estamos mirando y mirando. Tengo que decir que hay muchas cosas de niña, hay más. Me parece mal. Bueno, hemos venido en el campo y estamos aquí hasta discutiendo, porque ya no sé lo que nos hemos llevado en un momento. En el H&M nos hemos gastado. La verdad es que con los descuentos de 130 se nos ha quedado 96. Estamos en el campo y hemos dicho, ya no vamos a comprar más y no podemos. Pero es que mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Qué cosas más fructosas. Imposible. Madre mía. Y este es el resultado, que sinceramente, como yo nunca compré ropa de bebé así a mansalva, ciento pico euros por todo lo que llevamos, o sea, para vestirle, yo creo que los tres primeros meses, o los dos primeros por lo menos, me parece que está demasiado bien. Bueno, pues yo estoy esperando aquí fuera con el carro, porque ha tenido que entrar mi madre a unas cositas, a comprar no sé qué, al supermercado. Y me voy para casa, que creo que sinceramente Juanma no me va a dejar entrar en casa. Yo no sé si hacer otro vídeo con todo esto, porque hay mucha ropa, la verdad. Y estoy muy contenta. Ay, es que es todo tan bonito. Yo pensaba que no iba a querer comprar ropa, pero me resulta muy difícil también decir que no. Y sinceramente, ahora mismo, si me pregunta la familia o lo que sea para regalarme cosas, por lo menos de cero a tres meses, que no me regalen nada, porque no tengo días suficientes, yo creo que, para ponérselo. Cuando hago estas cosas, ya como que cada vez lo siento más cerca. Y fíjate que todavía me queda más de la mitad del embarazo, pero bueno. No sé si se me ha llegado la maja, al menos lo estoy intentando. Acabo de llegar a casa, que estoy en mi rincón, esto lo conocéis. O sea, puede estar peor ese escritorio. Lo he dicho por Instagram, pero es que voy a sortear todo. O sea, ese escritorio, porque no es que vaya a ser la habitación del bebé, ya os hablaré de eso, ya haré otros vídeos y tal, pero sí que es donde tengo que tener mínimo una cajonera, donde poder meter el carro y las cosas. Entonces, esta habitación tiene que desaparecer. No me preguntéis cómo. Y tiene que seguir siendo también mi espacio de trabajo. Así que no sé cómo lo voy a hacer. No sé si pondré, aunque sea, muebles cerrados, para que todo eso no se vea. Y por lo menos quede un poco mejor. Entonces, claro, este escritorio es una de las cosas que me tengo que quitar del medio. Lo estáis viendo, o sea, puede estar más desordenado y puede tener más mierda. Que no es mierda, porque es maquillaje y todo eso. Así que voy a sortear la mayoría de las cosas, porque por mucha pena que me dé, lo pienso y digo, necesitaría tres vidas para utilizar todo el maquillaje que tengo. Y al final yo siempre recibo las novedades, y lo que me gusta es probar novedades y demás. Y que el maquillaje se caduca, o sea, que prefiero regalarlo. Así que, pues eso, me tengo que poner esta semana y organizarme. El caso es que hemos venido ya de comprar, y hemos venido con un bolsón, que es que sinceramente, no sé si enseñarlo en este vídeo, directamente si cuando venga Juanma de trabajar, bueno, y no porque estará cansado, pero esperará mañana, que grabemos con él la reacción de las cositas que hemos comprado, que yo creo que va a ser más divertido. Han pasado dos días desde el último clip, porque bueno, llevo unos días revueltas, pues desde que empezamos a grabarlo, y esto es lo que no se ve. Pero estoy fatal. De hecho estoy en la cama, y ya me ha tenido que traer Juanma de Zayón a la cama, y aunque me tomo las pastillas para los vómitos, se conoce que hasta que me hacen efecto ayer, estuvimos en un evento, y nada más que quería vomitar y vomitar, y yo creo que es que cuando no vomito, pues como que no me termino de quedar a gusto, y pienso que hoy lo voy a tener que hacer. Pero bueno, me he levantado, tenía muchas ganas de vomitar. Voy a ver cómo estoy. Con el cubito. Voy a ver si puedo ahora espabilarme, se me va a hacer un poco cuesta arriba, como no se me pase, tener que grabar vídeos. Por eso no me lo estoy tomando como una obligación. Voy a enseñaros la ropa, y se la voy a enseñar a Juanma, a ver cómo reaccionan los conjuntitos, y a ver si este bebé me deja terminar este vídeo. Bueno, como veis me he maquillado, después del día de mierda que llevo. Esto es el plan de cada día. No que penséis que estoy desanimada haciendo el vídeo, sino que obviamente por dentro me siento como el culo. Un descomplicado, claro, es que... Y no significa que lo que esté haciendo, o sea, tengo muchísimas ganas de enseñarle los conjuntitos de ropa que he comprado con mi madre, y aunque han tenido que pasar unos cuantos días por lo que os he comentado, pues bueno, nos va a ver hoy, que lo importante es la relación del papá, a ver qué piensa. El papá, chaval. El papá, qué raro queda. Es el primer vídeo que hacemos así juntos de esto, ¿no? De papá y mamá. Sí, aunque sea por lo menos en el orden de nuestra vida normal, aunque luego veáis los vídeos diferentes, es el primero en el que le llamo papá. Así que le voy a enseñar aquí las primeras cositas, pero yo creo que voy a hacer un haul contigo, solo el haul de todo lo que cogimos en H&M, porque me apetece que lo veas así como delante de la cámara, más que enseñártelo. Así que bueno, voy a empezar por algunas cositas. Le he cogido un conjunto de arreglar muy rollo tú, o sea, vaqueritos, apretados y del rollito. Además, le pega mucho con la camiseta que llevas ahora mismo. Ah, como voy ahora, podría ir en conjunto. Sí, y es este. ¡Madre! Es de rockero, ¿no? Mirad. O sea, pero podéis ver... Mirad, esto no ha sido hecho apuesta, mirad. Mirad esto, ¿vale? ¡Es verdad! Y te estaba diciendo como ni siquiera le estaba mirando la camiseta así, pero el pantalón, ¿no? Que no lo hemos preparado esto, mirad. ¡Qué fuerte! Vamos igual. Bueno, de todo estamos cogiendo obviamente la talla 0-3 meses y algunas incluso la más, la de recién recién nacido, que es como que mide 50 centímetros o así. Es que esto es increíble que seas listo tan pequeño. Tan pequeño. Es que estoy viendo la camiseta, pero es que... No, no, mirad, qué pantalón. ¿Qué pasa? Y es súper guay porque es como muy elástico. Es de litera. Es como si fuera leggings. Es como un leggings durillo, un poco más, pero más elástico. Le he dicho, pues tú luego le si quieres los bajos, que sabéis que Juanma siempre los lleva doblados. Claro, hombre, yo quería poner así, mirad esto así, con sus zapatillitas. O sea, madre mía. Qué chuleta. Qué bonito. Es una pena porque los niños cuando son bebés crecen tanto que se lo ponen dos veces, pero es como que quieres disfrutar de ponerle cosas nuevas. Qué pena, tenía que durar más fácil. Bueno, pues este es del H&M, es de 56. No le cogí el más pequeño para que le valga un poquito más adelante. Yo creo que tampoco estaba. Me costó 17,99. Sinceramente, para todo lo que he visto yo en estos días, en Zara, lo que ha sido toda la vida el Kids Class de niños y todo eso, me parece que los precios en H&M para como son los estos son perfectos. Tengo que decir que primar niño no hay mucho, pero confío en que empiece a llegar ahora el otoño y que pondrán más cosas, la verdad. Te iremos a investigarlo. Vale. A ver, enséame más temas. Y la cosa son a rao. Ahora ya te voy a enseñar más cositas. Bueno, vamos a empezar por lo pequeño, que le he cogido un pack de calcetines. Es que son mínimos. Es que parece, no sé si es un calcetín, una manopla, un gorro... Es un calcetín. Y además, en el H&M, el otro día cuando estuvimos, ponía que era un 3x2 a la hora de pagar, no nos habíamos ni enterado. Yo me hice socia de H&M, que tampoco lo sabía. ¿Es socia? Claro, yo no sabía que era socia. Yo soy fans. Y entonces me dijo la chica, métete en la aplicación, porque si eres socia, seguro que tienes por ahí alguna oferta y tenía un 15%. Vale. Y encima eran 3x2. Si te llamas 3, te regalaban una. Así que bueno, son los calcetines y sus primeros gorritos para el hospital. Qué bonito. Qué cabeza, ¿eh? De kiwi. De kiwi. No, y seguro que le queda hasta grande que le tapa hasta los ojos. Mirad, es en gris y en blanco. Y son muy cookies. Qué bonito. Qué pequeño todo. Todo hay que lavarlo ahora, por supuesto. Bueno, le teníamos que coger también un pijamita. Este es del Alcampo. Este no es del H&M. Así que le cogimos esta miniatura con gorrito de duende de dormir. Mirad qué gorro, chaval. Y ese es más grande. Este es de la talla 50. O sea, 50 centímetros. Divertido. Es súper mínimo. Es el más chiquitito que había. Y lo bueno es que las manoplas, demuéstralo Juan Matú, para que lo puedan ver, se le puede sacar la manita y se le da la vuelta, como está haciendo él, para que pueda tener la manita por si hace mucho frío. Y esto igual, mira, esto como que se abre. Ah, porque se abre entero. Sí, es de los que son abiertos de aquí que yo creo que para cambiar el pañal y eso va a ser mucho mejor. Me hace mucha gracia que estamos hablando de pañales y de cosas de estas. Es muy fuerte esto, ¿eh? Porque es que ya os digo que no hemos hecho vídeos. Tampoco lo hemos pensado tanto todavía. No, es que no hemos... Este rollo... Me está creciendo ahora más la tripa y yo creo que es ahora cuando empecemos a... Aparte que hay que hacerlo porque toqué... Cuando estemos con este muñeco aquí en medio. Pues imagínate. Bienvenidos, ¿eh? Qué bonitos vas a hacer. Todavía tenemos que resolver el tema del nombre. Que ya nos podéis ir dejando ideas o por Instagram... Un día tendríamos que hacer si les apetece en plan una tertulia de nombres. Y como merendando a ver lista de nombres. Para decir mazo y que vayamos entre todos a ver cuáles les molan. Va a ser un poco complicado. Pero bueno, lo haremos. A ver, ¿qué más? Bueno, los bodys más pequeños que de momento hemos encontrado. Pero si no le valen a lo mejor porque no hacen como una salchipapa. Que esto son cosas que... Podría pasar, ¿no? No puedes cambiar. Tú compras siempre muchísimo antes. Por eso, ¿te sale ahí largo o...? Pues te los tienes que comer, se los regalas a alguien... O todo gordito. No le entra a lo mejor. No lo sé. A ver, ¿cómo es? Pero es que mira que mínimo es cariño. Es que esto es demasiado pequeño. ¿Lo veis que cada vez es más pequeño? Y estáis viendo los tres. O sea, realmente uno es así. Mirad, mirad qué chiquito. Eso le vale para un día y medio. ¿Tú crees? Mira, estos son de la talla 00M. 46 centímetros. Que yo creo que es como... Suelen ser yo creo que más... Minuto uno. Esa tiquis por minutos. Niños prematuros. Bueno, pues los tres bodys 8,99 que yo creo que están súper bien. Viene este con los ositos, este que es en blanco y este que es en gris de radicas. Los colores son preciosos, ¿eh? Así para que vaya siempre como muy limpito, muy gris. Estamos comprando todo así como muy básico y también es verdad que algunas cosas que os voy a enseñar se compraron antes de saber si era niño o niña. Entonces había que comprarlo todo como beige, blanco... Pero es que es hasta mejor. Es precioso. Así. Me gusta más. O sea, no porque los colores sean de niño o de niña porque yo lo he dicho. Juanma tiene cosas rosas y si me apetece ponerle algo rosa a mi hijo se lo voy a poner. O sea, que no pasa nada. Pero sí que es verdad que parece que cuando tenemos niños es como todo lo azul sin niño todo lo rosa sin niño porque a ver yo le voy a poner cosas rosas pero tampoco me apetece que lleve un body de mini. El mini es una muñeca que no pasa nada pero habiendo más cosas más colores... Y el azul tampoco. Es que el azul es como aburrido. Y es que el azul no me gusta mucho a mí tampoco. La verdad. A mí tampoco. No es un color... Sí me gusta el azul bebé. Muy clarito. Muy clarito para un chandal completo para cosas así. Los típicos trajecitos repollos azules de terciopelo de marinero son... Bueno, siguiente. Este me gusta mucho rollo... A todos los que compro digo para salir del hospital. Ya, es que... Yo creo que va a salir 30 veces para estrenar todos los outfits. Yo creo que hay que entrar y salir varias veces del hospital. Pero es que mira que cookie. Mira que bonito. Es precioso. Y con su gorro encima. Con el gorro de Mickey. Este es precioso. Pero es que mira el pantalón que es como cagadillo, ¿vale? O sea... ¿Qué tipo de personita entra aquí? Y lo peor de todo es que le quedará grande. Es que lo guay ves es así gris, negro y tal. Como que mola más. Además, que Juanma desde que le conocí siempre le decía que se parecía por la naricilla y eso a Mickey Mouse. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y me regaló un muñeco de cuando era pequeño. Y yo de pequeño tenía muchos Mickey's de esto. Entonces, bueno, pues como que era demasiado guay. Pues ese Mickey lo tengo en mi casa. Se lo podré mordar. Y encima es negro también. Y, joder, no sé. Es que es súper bonito. Este es de la talla 14,99 de la talla 50 de 0 a un mes. Este es el más chiquitito que había. A ver, pensar también que luego va con pañal que el pañal es mínimo que le quedará grande. Pero bueno, creo que sé. Así le vale más. Uno de 30. Otro, que este también es de la Alcampo, que suele que ver el tipo de miniatura de malla, pero es que lo mejor de todo es que no me traje la más pequeña porque no había, ¿vale? Entonces me he tenido que traer la de 56. Qué bonita. Son como muy invernales pero me encantan. Qué bonita. O sea, me encantaría tener un pantalón a mí así de chándal, en verdad. Viene con unos botoncitos abajo. Este es de la Alcampo, cuesta 6,99. 9 rayitas, los botoncitos abajo. Es como muy de arreglar pero a la vez así como... Sí, pero como de tierno. Sí, no tanto. Nos gusta mucho la ropa rollo como de mayor o como nosotros, rollo sport y todo el rollo. He dicho rollo 20 veces, me enrollo. Pero también me apetece que a veces vaya como muy básico, más arregladito. Entonces es un jerseycito de punto, tiene puntitos grises y vienen los 3 botoncitos igual. Por eso estaba allí puesto, o sea, no parece un conjunto pero yo creo que sí que es por como venía con los botones. Es de estas que se enganchan a un lado que para ponérselas más fácil porque se abre completa y esta es de 46 centímetros, 7,99. Así que bueno, el conjunto completo al final es como uno de los de H&M 15 euros. Se ve bien, ¿sabes? La tela no sé. No, 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 que no sé, que yo pensaba que era el campo como que no me iba a sorprender y había cosas más feías pero como las hay las tiendas normales. Y bueno, por último en este haul o en este blog de Me Voy de Compras, a ver, obviamente será inviernico y cuando empiece a llegar ya la primavera y tal pues tendrá que llevar el muchacho una chaqueta como tú. Y yo he dicho, pues una cazadorita, madre. ¿Cazadorita? Esta la eligió mi madre. O sea, esta me la he regalado mi madre. ¿Puede ser más pequeña? Qué bonita. Esta es del H&M también, es la talla 68 porque es más grande y es de 4 a 6 meses, ¿vale? Que son... y son 15 euros. Pequeña. Es más grande porque también pienso que a un bebé ponerle esto yo creo que se agobia. O sea, tanto... Tiene que ser grande, tiene que ser tipo oversize. Entonces, como en verano, primavera, al final siempre por la noche se refresca un poco a un bebé sí que le pones una cazadorita para estar, yo que sé, en una terraza o lo que sea, pues dije, bueno, pues para los 4 meses que será como más o menos junio o así que todavía el año pasado... No, este año algún día hizo fresco para cuando sea más mayorcito que el niño ya pueda tener algo de movilidad porque tan bebé ponerle esto a mí me agobiaría y creo que no me hace nada más. Menos cositas, ¿no? ¿Cómo lo habéis pasado, eh? Y de momento esto. No, no, si el problema es... A ver, enseña la bolsa. El problema es la bolsa que le tengo que enseñar pero yo creo que vamos a hacer otro vídeo diferente porque... O sea, mirad esto, ¿vale? Está lleno y yo dije, no vamos a comprar nada, prometido que no vamos a comprar nada pero realmente... ¿Cómo no vas a comprarlo, no? Ya, es que es muy difícil. Es que como... La ilusión que tienes ahora de empezar a hacer... A ver, es muy difícil y también tengo que hacer un planning de los meses del niño tendrá que tener ropa todos los días. Claro, claro. Que seguramente estés en casa, que seguramente si tienes la calefacción no le pongan ni calcetines pero tendrás que tenerlo. Que no se hace gracia y que mola y nos va a encantar de poner una cosa a otra. Y la ilusión que te pones a comprar y lo ves tan pequeño y tan eso que dices... Qué bonita. Yo es que pienso que estas cosas a los sombrales les aburren. Oye, pero ¿por qué me va a aburrir? Yo qué sé. ¿A que sí? Me voy a hacer bloguero, papi. Ver la ropa y todo eso yo creo que te aburre, ¿no? ¿Y por qué? Voy a hacer vlog cambiando pañales. No, yo creo que ahora es tan chiquitito. Juanma, ¿sabes qué pasa? Que es más de las zapatillas de mi bebé. A lo mejor eso le animaría más. ¿Y tú qué sabes? O si todos los conjuntos fueran Nike y Adidas te encantaría. Claro que me encantaría. Lo haremos. Que el vlog de hoy ya le voy a dejar aquí. Vamos a pasar a grabar una segunda parte donde solo hablemos de ropa donde solo hablemos de haul, talla y precios y pues nada. Qué bonito todo. Un beso. Nos damos un beso de... ¡Ah! Padre, madre. Estamos grabando los tres. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!